Las famosas manchas sobre la piel pueden ser un verdadero tormento para ciertas personas. La mayoría de ellas muchas veces le da el enfoque de belleza, una mancha que no quiere tener sobre la cara, sobre las manos y en alguna parte del cuerpo que le hace pasar vergüenza. Ahora que usted no lo crea, las manchas tienen una importancia mucho más profunda. Pueden ser la señal de enfermedades graves de salud, como por ejemplo la diabetes, un problema de nervios o incluso un cáncer que si usted no reconoce ahora puede ser irreversible. De manera que en el video revelar qué es lo que indican las manchas sobre su piel y por qué usted debería saber reconocerlas antes que sea demasiado tarde. Un cordial saludo a todos, soy el Dr. Agustín Landívar, naturópatía, acupunturista, médico convencional y fundador de Dr. Landívar.com. En este canal como médico convencional trato a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acupuntura antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Por lo tanto, si usted no es nuevo en el canal, considere suscribirse y presione la campanita aquí abajo para recibir notificaciones y ser el primero en ver el nuevo video. Si necesita una consulta online o suplementos de calidad para su enfermedad, visite Dr. Landívar.com. Y quédese hasta el final del video entre mis tips y videos relacionados con este tema. Resulta ser que las manchas sobre nuestra piel son una cosa muy importante de saber reconocer. En algunas ocasiones puede ser un problema, tal vez una mancha cicatrizal de acné, algo que en realidad no tiene una importancia tan seria sobre el cuerpo humano. El problema es que en otras ocasiones puede ser algo que le está indicando a usted que hay algo grave de salud que está creciendo internamente y que el cuerpo le está avisando que usted lo reconozca, no como un problema de belleza, sino más bien como un problema de salud. De manera que en el video revelar qué es lo que indican las manchas sobre su piel y por qué usted debería saber reconocerlas antes que sea demasiado tarde. Antes de continuar no se olvide que en la página Dr. Landívar.com hay suplementos para la piel, espectaculares para quitar las arrugas, reafirmarla, embellecerla y rejuvenecerla de manera 100% efectiva. Busque el Renew Skin, el Collagen, el Bright Caps y el Extra Flex de Fineland en Dr. Landívar.com. Dicho eso no se olvide dar like al video y con eso continuemos. Número 1. La diabetes. Nuestra piel es un órgano, el más grande por cierto de todo el cuerpo humano, que tiene infelizmente una muy poca circulación. Nuestra piel está compuesta de 7 capas. Las capas más inferiores son las que tienen una mejor irrigación sanguínea, pero las capas superiores son las que muchas veces sufren mayores consecuencias cuando esa circulación se ve afectada por las subidas de azúcar. Cuando está subiendo el azúcar la circulación muchas veces se va dañando, se va apagando y va justamente oscureciéndose ciertas partes de la piel que indican que probablemente el problema nace de un problema justamente de insulina, de diabetes o incluso de prediabetes, indicando que todavía hay tiempo de poder resolver la condición. Si usted tiene pliegues del cuello, debajo de las axillas, de los senos, entre las piernas, que se están oscureciendo, apareciendo con manchas sobre la piel, tenga mucho cuidado porque probablemente su cuerpo le está indicando que lo que usted tiene es una resistencia a la insulina. Su cuerpo se resiste a poder utilizar la insulina, el azúcar se sube y usted está en peligro de sufrir de una enfermedad que no tiene cura si usted toma mucho tiempo para poder resolverlo. Si necesita un suplemento de calidad que pueda ayudar a revertir la diabetes y mejorar la resistencia a la insulina de manera natural, busque el metaglucos y el appleizer de Feynland en drlandivar.com. Número 2, el cáncer. Tenga mucho cuidado porque las manchas sobre la piel que aparecen y sobre todo van creciendo de una manera rápida, con cambios de coloración interna, como si fuese un lunar que cambia de color, de rojo a café, azul, blanco y muchas veces no se entiende algo definitivo, puede ser una señal de cáncer. En muchas ocasiones nos podemos asustar porque en realidad lo que queremos es tener una belleza sobre la piel sin par y es entendible, pero esa mancha, ese problema tiene que ser analizado por un profesional para poder hacer todo lo posible antes de que crezca demasiado y ya sea verdaderamente incontrolable. Tenga cuidado con la piel, la piel es un órgano muy delicado y por cierto, el más grande del cuerpo humano que necesita de un cuidado especial necesita de cremas, necesita de protección contra los rayos del sol, necesita de una buena dieta, vitamina C, antioxidantes para que esa misma piel no sufra los daños y obviamente más adelante no tenga que sufrir el cáncer. Si necesita un suplemento de calidad que pueda ayudar a recuperar la piel, rejuvenecerla y prevenirla del cáncer, busque el Bright Caps, el Renu Skin y el Ultra C1000 de Failad en DrLandibar.com. Número 3. Hay un problema con sus defensas. Tendemos a pensar que todo lo que aparece sobre la piel es un problema de belleza y muchas veces no es así. Nuestras defensas son una de las primeras, o mejor dicho, primer sistema que ataca a la piel por alguna alergia, alguna sobreactivación o algún defecto que pueda tener a lo que llamamos un problema inmunológico. En este caso, nuestras células pueden llegar a atacar nuestra piel, crear manchas, crear alergias, crear granos, crear problemas como incluso la psoriasis que son daños sobre la piel porque el sistema inmunológico se enloqueció. En vez de proteger la piel, ayudarla, comienza a crear reacciones, manchas, deformidades, acné, problemas de todo tipo y tenemos que tener mucha alerta para poder investigar la causa antes que se pueda empeorar. En este caso, yo les sugiero cambiar la dieta, mejorar el consumo de vitaminas, hacer todo lo posible por eliminar alimentos que puedan causar problemas digestivos y al mismo tiempo desinflamar el organismo. Si usted desinflama el organismo, el cuerpo se va a poder corregir. Usted va a ir a la causa en vez de estar haciendo cualquier otra cosa que no le va a solucionar el problema. Así que quite los alimentos inflamatorios. Comience a tomar cúrcuma, algo como el Curcule Health de Fineland. Asegúrese de que la tiroides esté funcionando con un suplemento como el Metathyroid. Inclínese para poder asegurarse que su sistema inmunológico primero esté sano para que después las manchas sobre la piel desaparezcan por sí solas. Es por eso que muchas veces podemos ir al médico y el médico obviamente nos da una cremita por fuera que no tiene absolutamente nada que ver con la situación. Tenemos que ir a la causa, a la raíz, para que cortando el mal de la raíz, ahí sí podamos solucionar el problema. Si necesita un suplemento de calidad que pueda ayudarlo con las defensas y poder obviamente desinflamar el cuerpo para quitarle las manchas sobre la piel, busque Live Defense y el Ultra C1000 de Fineland en DrLandivar.com. Número 4. Cambios hormonales o problemas con el hígado. Nuestro hígado regula nuestras hormonas. Cuando el hígado no puede desintoxicar, está con fallas, hígado graso, tal vez incluso resistencia a la insulina, comienzan a aparecer los problemas sobre la piel. En este caso, ese cambio hormonal o esa mala regulación puede hacer con que la persona, sobre todo después, en la menopausia, en la pubertad, comience a tener manchas sobre la piel. Aparece el acné, aparecen los melasmas, aparecen las manchas de todo tipo y muchas veces puede ser porque el hígado ya no puede tolerar el control de las hormonas. Si este es el caso, haga lo posible por poder cambiar su dieta. Comience a hacer ejercicio. Asegúrese de que tenga usted glutatión disponible para que el cuerpo se pueda, digamos así, desintoxicar. Y usted asegure que su hígado esté funcionando y así su piel se pueda verdaderamente ver como desea. Si necesita un suplemento de calidad para esta finalidad, busque el Bright Caps. Y para desintoxicar el hígado, el Cistole Essence de Fineland en drlandivar.com. Número 5. Le está dando demasiado el sol. La primera y una de las causas más comunes de manchas sobre la piel y que obviamente si usted llegó hasta este punto del video debería considerar es justamente el sol que tiene afuera en el exterior. Los rayos ultravioletas golpean la piel. La piel reconoce que se tiene que proteger y es ahí donde produce mayor cantidad de piel oscura para poder repelir esos rayos ultravioletas que le están causando un daño sin reversión. Si usted tiene esta condición, haga lo posible por poderse un protector solar, por ayudar a su cuerpo que tenga una humectación sobre la piel. Que la tiroides esté funcionando, que usted tenga antioxidantes para que su piel se pueda revertir, el melasma pueda desaparecer y esas manchas, digamos así, malditas sobre la piel se vayan por completo y no vuelvan a su organismo. Y no se olvide de la canal de like y compartiéndolo con sus mensajes para que estén enterados al tema. Si tienen alguna duda o pregunta, dejen su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. Si necesite suplementos de calidad para su enfermedad o una consulta online, visite drlandivar.com. De aquí mismo, los ciudadanos de otro video sobre el tema encontrarán información valiosa que puede llegar a prioridad grave en el futuro. Gracias por asistir y nos vemos pronto.